Estos son los materiales que vamos a necesitar para la elaboración de nuestros aretes. Necesitamos topos en forma de corazón, portadije y cristales. Vamos a tomar los cristales y el portadije. Nos ayudamos de una pinza plana, vamos abriendo. Verificamos que sí quepa el cristal en el portadije. Nos ayudamos de la pinza, abrimos un poco. Para pasar el cristal, ajustamos, miramos que quede bien. Y ajustamos, nos ayudamos de la pinza. Vamos cerrando. Ha quedado súper bien. Lo acomodamos. Tomamos el topo, pasamos el portadije por la argollita que trae el topo. Nos ayudamos con la pinza nuevamente. Cerramos la argolla con la pinza y así quedan nuestros aretes. Aquí han quedado nuestros aretes. Ideales para regalar a mamá, para la abuela, la tía. Ahora vamos a continuar con nuestro segundo pate de aretes. El cristal en este caso es diferente. Entonces hacemos lo mismo. Nos ayudamos del portadije. Para poderlo poner en el topo. Entonces cerramos con la pinza plana, ajustamos y pasamos los topos. Entonces pasamos el portadije por la argollita que trae el topo. Ajustamos y cerramos. Así ha quedado nuestro segundo guardia de aretes. Un hermoso regalo para nuestras madres. Espero les guste.